Lo que va a ser el debate de la ley en particular, artículo por artículo, en los más complejos con privatizaciones, FSG, con las facultades delegadas, con el tema penal, entre otros temas como puntos de tensión, es que se cuentan los minutos de cara a la sesión del día de mañana, a terminar el cuarto intermedio que se inició el jueves por la noche. Vamos a hablar con Paula Oliveto, que es diputada nacional por la coalición cívica ARI, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal. Paula, Maxi Leniani, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el tiempo. Paula, ¿cuál es el panorama que ustedes vislumbran? Me imagino que en horas de conversaciones, de la búsqueda de mejorar todavía los puntos que pueden darle a la Argentina, más que a Milay, ¿no? Algunas herramientas para salir de la crisis. ¿Qué están viendo hasta ahora? Bueno, sí, seguimos buscando alternativas. En principio, tomo lo que vos decís, no ayudar a un presidente, sino a un gobierno que tiene apenas 60 días y que tiene que tener las herramientas para poder gestionar una economía que es muy desafiante. Ahora, tenés que hacer un análisis en dos planos. Algunas cosas nosotros no las podemos acompañar, si bien votamos en general el proyecto, porque no creemos en que sea la solución que la Argentina necesita. Para mí, es mi íntima convicción, pero también de nuestro partido, una situación de crisis tan profunda no se resuelve con menos institucionalidad. Porque si vos mirás la historia argentina, cuando se bajaron los estándares de la constitucionalidad y de la institucionalidad, las crisis se profundizaron. Yo recuerdo los superpoderes a cabal, o ahí se inicia con Lilita la coalición Bailari en ese momento. Y vos fijate, después, lo que fue la especificación asimétrica, también fue dada por superpoderes. La disponibilidad del presupuesto sin pasar por el Congreso también fue por superpoderes. Y cada vez que se dieron superpoderes, se resistió muchísimo el pueblo. Y además, no hay sentido de darle superpoderes al presidente Millet, como no se lo aprobamos a ninguno, ni siquiera Alberto Fernández. Vos fijate que por los superpoderes, Alberto Fernández cerró las escuelas dos años. Entonces, porque el Congreso está funcionando, porque hemos demostrado como parlamentarios que en un mes podemos resolver 300 artículos y podemos llevar a un debate importante, un debate profundo. Entonces, para nosotros no tiene sentido eso. Y después, bueno, para la coalición cívica es un tema gravitante los jubilados. Es un error del gobierno haber retirado la fórmula. O sea, primero fue un error querer suspender la fórmula de actualización. Y después fue un error no llevar a un debate de cómo actualizamos. Porque los jubilados están muy mal, muy mal en la Argentina. Han perdido entre el 30 y el 50% de sus saberes. La inflación impacta en ellos de manera profunda. Vos fijate, alimentos y medicamentos, los aumentos que hubieron. Entonces nosotros vamos a insistir con nuestro dictamen de minoría que tiene una fórmula y queremos que se discuta. Sí. De hecho, Paula, estamos hablando con Paula Oribeto, un dato a partir de, bueno, el dato del domingo, del día de ayer, que fue el dato de CAME, ¿no? De la caída del consumo en enero del 28,7. Cuando uno desagrega el índice de ventas minoristas, la caída en el ítem farmacia es del 45%. Y uno sabe lo que significa para adultos mayores, Paula, efectivamente el ítem farmacia, ¿no? Y también algunos casos que tienen la posibilidad de pagar una prepaga con el DNU desregulándoselas, que les emparda lo que terminan cobrando una pareja de jubilados, ¿no? Digo, estamos en un momento en el cual da la sensación de que para este y otros sectores no están apareciendo medidas que recompongan un pasar económico muy complejo y muy golpeado, ¿no? Y sí, y Paula, ¿qué le podés pedir un esfuerzo a un jubilado que gana 110.000 pesos? Fíjate lo injusto, ¿no? Los bonos están dados solo para los que ganan por debajo de 160.000. Como si el que ganara 200.000 pudiera hacer frente a esta crisis. Ni un que ganara 400.000. Un jubilado que tiene que pagar sus alimentos, que tienen que tener un balance importante para su salud, los medicamentos, y tiene que pagar un alquiler. Es una tragedia ser jubilado en la Argentina y no está en el debate público. Vos fijate que hablaron los gobernadores, hablaron los productores, que está bueno que tengan voz. Ahora, de los jubilados, pocos estuvimos hablando y solo la coalición cívica en su dictamen de minoría propone una alternativa y una fórmula. Y ahora estamos presionando, que no es mala la palabra porque en este caso tiene un fin noble para ver si podemos debatirlo en el recinto mañana o cuando toque ese capítulo. Claro. Paula, te quiero preguntar también por lo que significa privatizaciones, que es un tema también complejo porque hay una especie de generalización con el tema de las privatizaciones. Dentro de las empresas a privatizar, más allá de lo que cada quien piense del rol del Estado, lo público y lo privado, hay empresas que son superhabitarias o que son estratégicas y demás. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en la coalición cívica dentro del bloque Hacemos Coalición Federal? Nosotros en el dictamen, primero recordemos que la coalición cívica hizo un análisis hace poco sobre las empresas del Estado, cómo es su patrimonio neto, cómo ha sido su evolución, cuáles son las que tienen mayores dificultades. Por ejemplo, el caso de ferrocarriles es escandaloso, la cantidad de empleados y demás. Y en su dictamen pusimos 18 empresas a privatizar en una primera instancia, pero con una salvedad, las declaramos, no facultamos, las declaramos sujetas a privatización, esas 18, sacando las que son de tecnología importante para el país, como ARSAT, como Nucleoeléctrica, bueno, las científicas son muy importantes. Tenerlas, imagínate el espacio aéreo, una empresa privada, las comunicaciones podrían estar regidas de una manera que no democrática. Pero además, nosotros trabajamos el tema de que los pliegos tienen que venir al Congreso, tiene que haber buenas prácticas para el resto de las empresas, para las empresas que quedan en el Estado, tiene que tener buenas prácticas administrativas, tienen que ser saneadas, tienen que poder demostrar que se pueden sostener, si no, empezarán un proceso también de privatización, eso está arreglado, la intervención de la AGN en lo que es la auditoría de corte y también en lo que tiene que ver con los pliegos, y después, en cuanto a las privatizadas, una vez que no son privatizadas, que están sujetas a la privatización, la intervención del Congreso y, por supuesto, todas las medidas de control, ¿no? Porque muchas de estas empresas, si bien son deficitarias, el valor es la tierra que tienen. Entonces, bueno, el tema de la... Sí, sí, las propiedades, ¿no? También de los diferentes edificios, las tierras, se habla de negocios inmobiliarios, hay fantasmas y hay cuestiones que a veces se tienen como información en off de qué se piensa. También uno piensa, bueno, dejan de ser empresas públicas, ¿se está armando negocio para algún amigo? También esas cosas se las tienen que preguntar y evitar, ¿no? Mira, yo que trabajé en el análisis acá y viajé a España para ver la quiebra de Petersen y toda la historia de la falsa estatización de YPF cuando la compró el grupo Eskenazi, ahí también era el tema de que se la quedaron los amigos, se la quedaron para comprarla con utilidades de la misma empresa, sin poner un peso, y hoy tenemos un juicio en Estados Unidos de 16.000 millones que la justicia argentina no investigó a pesar de que tiene la denuncia presentada hace muchos años. Y en ese caso específicamente se analizaba la tasación del Tribunal de Tasación, porque todas estas empresas, para su valor, tienen que ser tasadas por el Tribunal de Tasación, o sea que los activos tienen que estar ponderados en un informe de tasación. Y vos sabés que en ese caso, el Brufau y Repsol recibieron del Estado argentino lo mismo que, o sea, habían pedido lo mismo que terminó tasando con posterioridad el Tribunal de Tasación. Por eso las trampas existen, y la única forma de anteponerte a las trampas es mayor control, mayor institucionalidad, y muchos ojos viendo el proceso. Y la otra cosa que puede haber es que está en el DNU, que es que capitales privados ingresen a algunas empresas públicas, pero todavía nosotros no tenemos constancia, salvo en el caso de Banco Nación, no tenemos constancia de un plan de negocios, que es lo mismo que hoy tiene YPF, porque vos fijate... Sí, que es capital mixto. Sí, 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 claro. Es capital mixto. Paula, te quiero preguntar sobre un tema final. Es Paula Oliveto con quien estamos hablando, diputada de la coalición civil. Estoy haciendo larguera con la respuesta, porque estoy muy embalado. No, está muy bien, está muy bien, pero te hago la última. Ahí apelo a tu brevedad, pero me interesa tu definición, porque la coalición cívica en general, en estos temas, está muy atenta siempre. Hoy tuvimos una fila de 27 cuadras, de personas que después de que la ministra les dijera vengan una por una sin intermediarios, fueron a pedir ayuda. Estamos hablando de sectores muy vulnerados, la iglesia también salió. Digo, ¿qué impresión te da que una ministra diga, bueno, vengan sin intermediarios, la gente va sin intermediarios, y no, dice, no los convoqué, así que no los recibo? Tristeza, preocupación, no está llegando la comida. O sea, Toti Flores nos hizo un informe el otro día, un relevamiento, no está llegando la comida en los comedores. Hay gente en la Argentina que pasa hambre, hambre, en serio. Es una ridicule decir que lo va a recibir uno a uno, porque imaginate que con el 50% de pobres en la Argentina es imposible que una persona pueda recibirlo. Es una chicana, una tontería. Que el pobre de Aña Atuja va a venir al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y con qué plata? Tiene que estar sólido. Los canales que tienen que tener un Estado para la asistencia. A través de sus funcionarios, a través de sus instituciones, tienen que comprar comida, tiene que llegar esa comida a la gente, tienen que actualizar el monto de la asistencia alimentaria, porque los precios de los alimentos están desbordando, y está bien que quieran quitar la intermediación. Ahora, no es de la noche a la mañana y como consecuencia tiene que ser que una persona no pueda comer. a mí no me entra, yo dije lo todavía en un discurso, no hay libertad posible si vos no podés decir a la noche que le vas a comer a tus hijos. Eso es básico. Exactamente. Bueno, ojalá se piense en esa libertad y no solamente sobre las desregulaciones. Paula Oliveto, gracias Paula por el tiempo, muy amable. Claro, gracias. La diputada de la coalición cívica integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, Paula Oliveto, a las 8 de la noche y 34 minutos.